quieres ver cómo pasamos de este pelo a este otro pelazo pues no te lo pierdas que te mostramos después de la intro técnica de montaje y matización para obtener estos rubios cenizas vamos allá después de la intro todo bueno chicos pues partimos con unas particiones de cabeza que ya veis que la dividimos en tres trozos en tres partes dos laterales y una en la parte de atrás este balayas para morena o morena iluminada lo característico que tiene es que vamos a utilizar 12 paquetitos de plata vamos a poner cuatro paquetitos atrás y cuatro a cada lado y luego le vamos a dar un baño de color frío aquí estáis viendo el ancho de las platas que cogemos para la parte de atrás y nos ayudamos con nuestra tablita vamos a utilizar hay platinium cream a 20 volúmenes puesto que era un cabello que tenía restos de tinte vale si no fuéramos puesto 15 volúmenes pero para que nos quedara la mecha más limpia optamos por 20 volúmenes de todas formas ya sabéis que hay platinium cream es una recoloración que deja una calidad del cabello excepcional pues vamos a coger las secciones en zig zag como habéis visto hemos hecho un zig zag interno y vamos a cargar estos mechones gordos por a un 50 75 por ciento ya depende del cabello de la clienta y de tu gusto y del gusto de la clienta mientras más cargamos más oscurita van a ir a raíz y ahora vais a ver ya tenemos aquí el mechón citó cogemos nuestra tabla nuestra plata y vamos a aplicar la decoración en v vale para obtener dos puntos de luz vamos a obtener dos puntos de luz en cada lateral y una zona más oscura en el centro del mechón lo que se característica este balayas es que juntamente simplemente vamos a coger cuatro paquetes 4 perdón 12 paquetes 4 atrás y 4 a cada lado vamos a jugar con los puntos de luz para iluminar más las zonas que más querramos aquí como vaya a ver lo vamos a aplicar en v obteniendo los dos puntos de luz en los dos laterales por si ella se quiere recoger una cola o algo que ahí tenga un poquito de luz para y se le vea un poquito de iluminado qué es lo que pasa también que luego estas v que tiene la zona oscura o la zona de contraste oscuro en el centro la vamos a iluminar con un paquetito tricotadas que vamos a sacar justamente arriba para que caiga encima de todo eso oscuro como veis aquí estamos aplicando en v y te has suscrito ya a nuestro canal ya que esperas te recuerdo que estamos en youtube con el nombre de tu quería más en la mejor calidad q hd simplemente tienes que entrar en nuestra página y pulsar el botón de suscribirte y no olvides marcar la campanita porque así recibirás una notificación cada vez que vayamos subiendo un vídeo semanal seguimos como veis sacamos una nueva sección en zig zag un zig zag pronunciado y bonito sabes que que es un zig zag gracioso y ahora el 50% de ese cabello de ese zig zag le vamos a hacer otro zig zag interno vale donde en el mechón de arriba vamos a dibujar la mecha con los dos puntos de luz en forma de v que va a caer sobre la parte oscura que no tiene mecha la que le va a hacer el contraste zig zag interno en ese mechón veis como estáis viendo aquí hacemos un zig zag interno en el mechón salvamos la parte que no vamos a decolorar con la parte que sí vamos a decolorar y ahora esa parte que vamos a decolorar la vamos a cargar también para que nos quede todavía más difuminados todavía los dos puntos de luz de los extremos la forma de v y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Este ogle ve? ¿Vale? Una dulce. Que se da, lastimado. Ech. ¿Vale? para aplicarlo como estáis viendo aquí con biberón y se aplica súper rápido en este caso dejamos 20 minutos de exposición lavamos con tu champú que lleva ha sido dialurónico y un montón vamos a quedar el cabello excepcional ya veréis el brillazo que queda y peinamos ya veis que queda un auténtico para jazz super frío para morenas una morena iluminada ceniza en tonos muy fríos y el 821 incluso nos ha enfriado la base de la clienta que ya era bastante cálida porque era un tinte que ya traía restos de color muy oxidado y ya veis aquí el colorcito tan guay y tan bonito que nos quede tan natural una auténtica morena iluminada bueno chicos soy miguel ángel sánchez del canal de youtube de peluquería peluquería más y tengo el orgullo de presentaros de decidido de comunicaros que voy a estar en la feria expo beauty show de la ciudad de méxico los días 23 24 y 25 de octubre voy a tener allí voy a presentar dos talleres y un montón de sorpresas un taller de base de redes